Sonido Master 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 Con esta bonita chilena saludamos a toda la raza de Miesao de Oaxaca en especial a toda esa gente bonita de la Mixteca, sí señor El saludo especial también va para todos los muchitos de Miesao de Oaxaca sonido Master sonido Master sonido Master Ratón sigue a la Tije, Tije corre pa'l monte Voy montado en mi burro, voy montado en mi burro Guige sale del monte, Guige espanta a mi burro Mi burro corre pa'l monte, Guige sale del monte Muchito va con el almuerzo, Muchito espanta con Guige Muchito sigue corriendo Guige sale del monte, Muchito va con el almuerzo Muchito espanta con Guige, Muchito sigue corriendo Sonido máster ¡Gracias!